Hola a todos, yo soy Walsh, bienvenidos una vez más a mi canal Bel de Cactus. Hoy estoy haciendo un vídeo colaborativo con Melisa Suhey y el vídeo de hoy trata sobre crear maceteros, tiestos, materas, como les digan en sus países, con material reciclable. Y el punto es, si es material reciclable, usar algo que normalmente la gente bota a la basura y darle un nuevo uso, o sea, no lanzarlo, darle un nuevo uso, yo voy a estar utilizando un pañuelo, un paño, voy a estar utilizando plástico donde se ponen los huevitos, voy a estar también utilizando cartón y cemento, ya que cemento no es reciclable pero puedo utilizar, un ejemplo, las botellas de plástico y el cartón para crear un molde y seguir reutilizándolo para futura matera, si quiero hacer más matera, pues puedo usar eso como molde. Pero nada, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, aquí habíamos comenzado a mezclar en un cubito de plástico súper chiquitito, pero se nos estaba haciendo difícil porque el paño que estamos utilizando para hacer una meseta, no cabía. Solo tuvimos que usar el cubo de cemento. La verdad, tuvimos varios problemas con la mezcla de cemento porque o la hacíamos muy líquida o quedaba muy espesa y no nos estaba funcionando. Entonces para el paño lo que hicimos fue que lo mojamos en cemento, lo pusimos como que sujetándolo en un tiesto y ahí mi esposo, como pueden ver, pues empezó como que a darle forma, a darle como que pliegues, hace el que sea como que más estable y no muy abierto para que no se... No, esa es la palabra. Ahí él está echándole más cemento por la parte de arriba. Bueno, sería la parte de abajo de la maceta. Si supieran, la verdad, como que empezamos aquí y grabamos adentro porque era de noche y estaba medio nublado también y no sabíamos si iba a llover. Bueno, aquí estamos utilizando un cartón, bueno, plástico, de huevo y lo que hicimos con eso fue hacer como que piedritas, como si fueran piedritas para decorar. También utilizamos otra parte de ese cartón y... e hicimos como que una matera para poner suculentitas bebés o semillitas. Y quedó súper genial, honestamente, de las tres ideas, esa, la última fue la más que me gustó. El video colaborativo... Yo me la acerqué a Melisa Suhey y le pregunté como que, hey, ¿te interesaría hacer un video colaborativo? No voy a contar esa parte, pero... Después platicamos y... Sí, y como que... Y sí, vamos a hacer el video. Pasamos de todo. Pasamos de todo. Pasamos de todo. No voy a entrar en detalles, pero si ella ve el video, que sé que lo va a ver, va a saber de lo que estoy hablando. Pasamos mucho trabajo. Ella estaba súper paniqueada porque estuve dos días... Y no se secaba. Ella estaba lloviendo. Se mojó, pobrecita. Y nos tiraron bomba. Pero después de todo eso, al final tuvimos que hacer arreglos. Y... No, el video era para hoy. Pero... Pasó algo bien chistoso. Que... Melisa... Pensó que el video era para mañana domingo. Y honestamente nos convino que... Fue conveniente que ella pensara que el video era para mañana. Pues... Y quedamos como que... Pues ni modo. Se hace... Se sube mañana domingo. Pero... Nada. Honestamente... Pasamos de todo para hacer este colaborativo. Y... La verdad lo disfruté mucho. A pesar de lo que nos pasó. Como que siempre nos mantuvimos... Positiva. Y... No, es que... De verdad... Fue... Súper chistoso todo lo que sucedió. So... Si ustedes no se han suscrito... A Melisa Suhey... Les recomiendo. Es... Súper... Chévere. Es... Súper carismática. De verdad hace unos videos súper buenísimos. También es de plantitas, so... Se las recomiendo un montón. Eh... Eh... Aquí... Esto fue ya... Hoy como tal. Porque no pensé que se iba a secar. Bueno... Me sería... Ayer... Pero... Ustedes me entienden. El punto es que... Ajá... Eh... Estoy escogiendo los colores... Para... Decorar la matera. Eh... Esta matera... En particular... Fue como que un experimento. Y me gustó. So... Por eso es que ven... Como que está todo... Como que en realidad... En la parte de arriba... Y en alguna área. Y honestamente... A mí no me gustan como que las cosas así... Muy perfectas. Como que si es algo hecho... Acá por uno... Me gusta como que se vea medio perfecto. Aquí... Lo que hice fue que... Le pinté... Como que... De la mitad para abajo... Azul. Y... Luego... Como que le hice unos diseños con el rosado. Y... Hice como que unos puntos con el negro. Le tuve que dar varias capas. Porque... Al principio como que la pintura no quería coger. La verdad... Esto fue... Algo... Super divertido de hacer... Honestamente... Y... Aunque me paniqueé... Porque pensé que no se iba a secar... Y... Yo haciendo un drama... Ahí... Bien dramática... Le decía a mi esposo como que... No se va a secar... No va a estar para mañana... Voy a quedar bien mal... Voy a seguir siendo papelón... Y él ahí como que... Super positivo... Si se va a secar... Es un cemento que se seca rápido... Al otro día el paño no estaba seco... O sea... Y pensé que no se iba a secar... Y él se fue al trabajo... Y yo lo llamo como que... Todavía está húmedo... Y él como que pone el sal... Y haciendo drama... Bien novelera al fin... Pero sí secó... Sí secó... Yo creo que está ya como... En la segunda o la tercera capa... No sé... La verdad como que... Perdí la inocencia del tiempo... Mientras pintaba... Ya acá... Comencé a pintar... Las... Supuestas... Piedritas para decorar... Las piedritas decorativas... Esta se hizo como pudieron ver con... El cartón de huevito... En este caso el plástico de huevito... Y... Yo quería hacer un girasol... Pero entonces... No quedaba como que... Fue una flor... Y era por la parte del medio... Y... Los colores como que se apacaban con el cemento... Y estuve batallando y batallando... Hasta que... Pude por lo menos... Que se viera un poquito... Como una flor... Eh... Vi varias capas de varios colores... Tuve que mezclar varios colores... Hacer más detallitos... Entonces... Cuando... Al fin... Lo pude... Lograr... Se me... Como que... Se me ocurrió... Como que... Oye... ¿Por qué no hice... Honguitos? Como que... Hacerle... El... El tronquito abajo... Como que... Y... Pintarlos como si fueran... Honguitos... Y... Ponerlos en el jardín... En la... En la mazota... Pero ya... Cuando... Ya grabé... Y... Se me hizo... Como que... Darles la idea... Pero para otros videos... O... Para... Cuando esté aburrida... Pues... Puedo hacerlo... En esta parte... Estaba haciendo unas líneas... Como para darle más detalles... Y que se viera un poco... Más el amarillo... Cuando le pasara otra vez por encima... La segunda capa... Porque... No se veía como una flor... Simplemente se veía como que... Unos... Cosos ahí pegados... Jijiji... Y todavía ahí estaba como que también batallando... Para hacer la parte del medio del supuesto girasol... Estuve batallando con... La piedrita... Por bastante tiempo... Y... Tuve que cortar partes del video... Simplemente por eso... Jijiji... Porque no me salía... No me salía... Y yo trato y trato... Y la... Pobre flor ahí... Toda... Bleh... Pobrecita... Aquí estoy haciendo... Yo creo que estoy mezclando colores... No... No... Aquí estoy... Dándole otra capa de amarillo... A ustedes les gustaría que yo saliera en los videos hablando... En vez de hacer un voiceover... Es que... A veces... Me enfoco demasiado... Me enfoco demasiado... En lo que estoy haciendo... Y se me olvida hablar... Pero pues... Tal vez también pienso que... Si estoy hablando mientras... Estoy grabando... O sea... Que salga yo... ¿Puedo mejorar ese... Esa área? No sé... Díganme en los comentarios... Si les gustaría que yo saliera... Mientras... Hago... Los videos... Y les voy explicando ahí mismo... En vez de hacer un voiceover... Aquí estoy... Haciéndole los puntos otra vez... Pero no me estaba saliendo... Y aquí le hice detalles con el anaranjado... Y en el medio... Me rendí... Y lo pinté de negro... Y... Le hice como que unos puntitos con el anaranjado... Y ahí como que cogí un poquito más de sentido la florecita... Y ahí me rendí... No me rendí... Si no me quedé conforme con lo que hice... Entonces... Volví otra vez... Al macetero... Y ahí le voy a hacer... Los diseños con el color rosa... Y ese rosa como que me estaba dando problemas... Porque era como que muy aguado... Y no estaba cogiendo... Como que... La matera no estaba cogiendo el color... Y... Terminé mezclándole con fucsia... Y... Quedó bastante bien... Eh... Aquí... Ya le había dado otra capa al color fucsia... Hice los puntos negros... Y entonces... Ahora lo que estoy haciendo es... Haciendo como un bordecito... Entre medio del azul y el blanco... Porque sentí que le faltaba algo... Entonces... En un lado... Fucsia... Lo que hice fue... Que también sentí que le faltaba algo... Sería muy bleu... Muy flat... Y lo que hice fue como que unas líneas... Alrededor de ellas... Y en el centro... Honestamente... Si... Cuando tú estás pintando... Y no te sientes conforme... Sigue pintando... Hasta que... O sea... Tú misma vas a sentir... Que lo terminaste... O que está completo... Y si ves que no tienes como que más ideas... De qué pintar... Como que... Descansa... Y vuelve... Inténtalo más tarde... Dejenme en los comentarios... Cuál de las tres ideas... Les pareció... Creo que... Hay... Una de las ideas... Bueno... Es que el paño y... El otro matero... Yo no lo... Tinte... Como pueden ver... ¿Cuál de las tres ideas... Les gustó más? A mí... Honestamente... Me gustó mucho el paño... Y me gustó... La materita con toda la suculentidad... Me pareció súper adorable... Si les gustó... Dele manita arriba... Suscríbete... Comparte... Y... De verdad... Si recreas una de las ideas... Me puede... Etiquetar... Etiquetarme en mi Instagram... Como Verde Cactus... Eh... Nada... Espero que les haya gustado el video... Si te gustó... Dale... Manita arriba... Suscríbete... Compártelo... Espero que... Te haya inspirado... En hacer tus propias materas... Reciclables... Y si las haces... Me puedes seguir en Instagram... Como Verde Cactus... Me puedes etiquetar... Lo que hayas hecho... No importa... Cualquier otra cosa... Eh... Espero que... Veas el video de Melissa Suhey... Y el del... Video de... El Bosque Verde... Eh... Nada... Espero que... Se encuentren bien... Que se cuiden... Y hasta la próxima... ¡Gracias!